El exministro alemán de Relaciones Exteriores, Hans Dietrich Genscher, falleció el jueves por la noche a los 89 años debido a un paro cardíaco. Dirigió durante 18 años la diplomacia de su país y tuvo un papel clave en la reunificación de Alemania. Aplicó una política de acercamiento con la Europa del Este comunista. También impulsó el tratado con el cual su país se liberó de la tutela de norteamericanos, soviéticos, franceses y británicos, impuesta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video.